Hola amigos, sean bienvenidos al sexto análisis de guerra y pues aquí tenemos invitados a los mismos de siempre y nuevamente pues se integra con nosotros el coque, aquí están con nosotros el Eric, Gap y Riverón Buenas tardes muchachos, buen domingo Buenas, buenas, bien a gusto ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo esta guerra chavos? Aquí pues ya sabemos de antemano que se enfrentaron los Mambas con GT40 y probablemente ustedes ya sepan el resultado No sé si tienen algún youtuber que suba videos de GT40 o de los Mambas No Bueno, bueno chavos, por si no lo saben, pues bueno, GT40 terminó ganando esa guerra Derrotaron a los Mambas, tuvieron muchos errores, etc. y pues al final se llevaron la victoria a los GT40 Bueno, estos son los resultados que pueden ver en la pantalla Kenobi contra Elite Vaya que la sufrimos amigos, sobre todo al inicio porque pues Elite sorpresivamente no se habían movido para nada O sea, era medianoche, me fui a dormir y tenían 20 nodos explorados 20 nodos Me desperté y ya fue que habían muerto bastantitas veces, pero sí me empecé a preocupar porque como que se unían de poco en poco Pero entonces dije, ¿será que sí era verdad lo que me decía Coque? Pero pues al final terminaba muriendo bastantes veces, creo que unas 12, 14 veces por ahí Entonces, uff, estuvo más o menos Ya no entré en la 10, no sé cuánto queda ¿En cuál? Ah, ¿hablabas de Black GT40 o cuál? No, 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 de Kenobi Elite Elite estaba, no se había movido por la noche y luego empezaron a morir Y ya andaba preocupado porque ya ves que me habías comentado que en 133 nodos llevaban una baja, ¿no? Sí, sí Afortunadamente, pues choquearon y pues salimos ganando Ganó TCN, ganó GT40, ganó PBT MIBR se llevó la victoria, chavos Yo aposté en contra, así que yo creo que voy a empezar a apostar en contra Porque MIBR, pues son otros gallos que la neta espero y queden arriba Pero pues pinta difícil, ¿eh? Pero le ganaron a DSBG ASR se llevó la victoria Yo pues sé sinceramente que iba a ganar New Nation, pero pues ni modo XK9 sigue invicto al igual que GT40 Matrix ganó GoP le ganó a 4Loki Nuevamente 4Loki perdiendo No recuerdo la última vez que ganó 4Loki, la verdad Ni modo Y por último, Palo se llevó la victoria contra SAS ¿A cuántos latinaron, chavos? Yo en lo personal nada más latiné a 4 Perdón, a 4, a 5 Coque, tú latinaste a 4, ¿no? Eric, ¿cuántos? 5 5, Gap 6 6 Y Riverón Yo creo que 7 8 creo 7 7 7 8, dice Rey O 7 7, ¿no? 7, güey 8 Ah, tú 8, Rey Oh, bueno De los que estamos aquí entonces ganó Rey Bueno, este es el leaderboard, chavos GT40 mantiene el primer puesto No le aparece ningún numerito porque pues ya estaban en primer lugar XK9 sube a segundo puesto debido a que perdió Mr. Black Bajó 3 posiciones Y PBT que estaba en cuarto subió a tercero Y ahí nosotros Ah, poquito Mira, arañando, arañando el podio Vamos subiendo poquito a poquito en cuarto lugar En esta guerra ahorita les vamos a decir contra quién vamos Y bueno, ahora sí pasemos a lo sabroso Veamos a ver cuántas guerras van a ser muy interesantes En esta sexta guerra y mitad de temporada, ¿eh? Primer cierre A ver, este, Koke Dime tu guiniela ¿Cómo crees que va a quedar? A ver, espérame Noxius PBT XK9 Trun TCN Noxius Pienso que ISO MiBR Next Black ASR Legion Y tal vez Matrix Va Eric Gap Tric Y tal vez ¡Pero te dice! Noxius XR Tric Y tal vez Y tal vez Tric Y tal vez Dime tu guiniela Tric Tric Y tal vez Y tal vez Tric Y tal vez Extra Ovas Y tal vez Y tal vez Ajá, bueno, Noxius, GT40, XK9, los turcos, Kenobi, SSX1, ahí está saliendo, con MIBR, Nex, los chinos, AGTG, los rusos, y 2-1-1, Riveron, ok, voy, DSBG, GT40, XK9, Trun, Kenobi, SSX1, MIBR, Palo, Estela Deus, AGTG, son los rusos, ¿verdad?, los PSB, esos, y 2-1-1. Ok, bueno, voy yo, voy con Noxius Smoke, esta va a estar cerrada, pero, quiero que gane, bueno, fue la inversa, ¿no?, quiero que gane PBT, así que le voy a GT40, es que yo estoy malísimo en las esquinelas, así que vamos con GT40, XK9, Trun, Kenobi, ISO 8A, ojalá me funcione de nuevo, voy con New Nation, Next, Black, ASR, los rusos, y Matrix, creo que en todas he apostado por Matrix, y casi siempre pierdo, desgraciados, bueno, chavos, ¿qué guerra creen ustedes que va a estar la más, que va a ser la más cerrada?, PBT, Top 1 vs. Top 3, PBT nada más murió 3, la pasada ya ha tenido guerras de 2, de hecho, están en tercer lugar porque han muerto menos veces que nosotros, pero han muerto más veces que XK9, entonces, XK9 no ha perdido, no ha perdido, ah, sí es cierto, no ha perdido, ¿verdad?, sí es cierto, sí es cierto, pues ojalá choquee GT40, ojalá choquee, esperemos, nos conviene que pierdan, sobre todo porque son la, es la alianza que lleva menos bajas en esta temporada, así que, y, es la alianza invicta, entonces, sí, yo también creo que esa va a ser la guerra más cerrada, ¿Coke?, ¿qué piensas?, ¿cuál crees que va a ser la más emocionante? Pienso, pues para mí la de nosotros, Los de Estela deus van más o menos, son los antiguos chinos, o sea, son los, los que en ocasiones ha quedado en, en tercer lugar, de hecho, Hicimos muchos cambios, entonces, espero a ver, cómo, cómo reacciona, Ok, ¿Hicieron varios? Sí, Nosotros hicimos, de hecho, igual cambios, pero la guerra pasada, ¿Nos jugó mejor?, fíjate que sí funcionó, pues a ver cómo les va, A ver cómo les va, este, ¿Algo más que quieran agregar, chavos? Chavos, yo me tengo que ir, Nada, saludos al chico Vaselina, Chico Vaselina, Ahí nos vemos, Saludos, Saludos, Chavos, Chavos, Yo lo que creo que va a estar, bien dividida, va a ser la de, New Nation, MIBR, Va a estar emocionante, esa también, hay varias interesantes, Sí, Puede estar interesante, Sí, Esas, De hecho, la guerra pasada, creo que solamente murieron, dos veces, entonces, Ya sé, de antemano, que estos weys, van a pushear, Hard, 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 a por todo, wey, Entonces, sé de antemano, que va a ser una guerra, muy cerrada, y esperemos, y no fallemos nosotros, al menos en Kenobi, porque, en esta guerra, tres bajas, mínimos, se pudieron haber evitado, fácilmente, y de hecho, de, no lo había mencionado, en el video, pero, una de las cuatro bajas, que dimos, fue por desconexión, se le cerró al juego, luego, luego, que dio, pelear un compañero, y la otra baja, pues, la que les había comentado, que se confundió, mi compañero, este, contra un Arcus, y peleó con el luchador, equivocado, que, igual, y pudo haberlo soleado, pero no lo hizo, pero sí, entonces, esperemos, y no, no tengamos mala suerte, con desconexiones, y, no la caguemos, en ese aspecto, ¿no? Tú, Rivero, ¿cuánto crees que van a quedar, así, creen que le van a ganar a PBT? A ver, bueno, ¿creen que le van a ganar a PBT? ¿Fácil o va a ser difícil? Yo, yo tengo, mucha confianza en la alianza ahorita, porque vienen todos muy macizos, y espero que ganemos, vamos con todo, pero marcadores, no sé, así como vienen ellos, y como venimos nosotros, puede ser, o hasta una guerra de un 1-1, o un 0-0, inclusive, no sé, pero no hemos visto, no hemos visto ningún 0-0, desde que se implementó, la duración de lucha, no ha habido ningún 0-0, y creo que nunca ha habido un 0-0, bueno, igual y sí, cuando, no sé, había 0-0, no, 1-1, no, 1-1, 2-2, no me acuerdo, pero creo que fue un 2-1, no, no, 0-0 solamente se ha hecho, cuando las, eh, alianzas hacían collusion, que, se ponían luchadores de 2 estrellas, como defensores, y así se la pasaban para, para regalar el mapa, ¿no? Mayormente así hacían, pero, no, ahorita ya esa madre no se hace, y, así que, creo que no ha habido ningún 0-0, eh, desde que, tengo memoria, tal vez, no, nosotros hemos estado cerca del 0, pero, de hecho, mi grupo es el único que ha fallado, en esa bajita, que se da, sí, o sea, de que, de que hay alianzas que hayan hecho 0, sí, bastantes, pero, que ambas alianzas, en la misma guerra del 0, creo que no ha pasado, claro, ahorita ya no habría empate, se definiría en, tiempo de lucha, no sé, qué tan buenos sean, o, qué bueno, qué tan rápidos sean los de PBT, nunca, nunca, nunca nos hemos enfrentado a ellos, creo, eh, pero, creo que va a estar muy interesante, ojalá, doctor, bueno, no hay descansar, no la gana en PBT, la verdad, por dos, yo también voy por PBT, las vibras, ya saben, cómo sale esto, no, pero ya se lo merece, por los tóxicos, que las necesito, ay, 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 como si yo los controlara, no, pero, pues, sacan su propio karma, así es, el karma, el karma, bueno, eh, algo más que quieran decir, chavos, Gab, Eric, Riverón, por esas cero bajas, man, bueno, pues, les deseo mucha suerte a todos, chavos, y a todos los del canal, igual, mucha suerte en sus guerras, que ganen la próxima, y terminen esta, este primer cierre de la mitad de temporada, con una victoria, y si se puede, en posición de Masters, o más arriba, bueno, chavos, eh, despídense, porque ya nos vamos, saludos, saludos, saluditos, saludos, saludos, raza, buena gente, buena guerra, bueno, chavos, bueno, esto ha sido todo, eh, yo me despido, ya saben que si les gustó el video, den su like, suscríbanse si no se han suscrito, y activen la campanita de YouTube, para que les avise cada que yo suba video, y sin más, nos estaremos viendo, en otro análisis de guerra, cuídense mucho, bye, bueno, chavos, yo me despido, callate, pinche riverón, callate, pinche riverón de mierda, chavos, chavos, katselas, chavos, 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 chavos,